Hola amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a una edición más de Sports en Directo, con quien les habla Alejandro Villegas. El tema del día de hoy tiene que ver con una nota que está en nuestra página web con relación a Yangel Herrera. ¿Qué dice la nota de Santiago Aceituno en nuestra página web sportsvenezuela.com? Que el español de Barcelona no estaría dejando o no dejaría viajar a Yangel Herrera en la triple fecha, posiblemente para cuidarlo en lo que va a ser su debut con el equipo de la Liga Española, con el que todavía no ha debutado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Yangel Herrera? Por supuesto, ya sabemos que viene de una lesión, que no ha podido prácticamente jugar en lo que va de temporada, apenas un poco más de 30 minutos en uno de los juegos de la fase de grupos de la Copa América con la Vinotinto. Después, bueno, COVID, lesiones y todo lo que ha venido afectando a Yangel. Además, lo complicado que fue para él conseguir un equipo para esta temporada, el Manchester City, que es el dueño de su ficha, realmente, al parecer, no tenía muchas opciones. Y esto, por supuesto, ha afectado a la preparación de Yangel Herrera de cara a esta temporada, por supuesto, sumado a las lesiones y también a la condición que tuvo uno de salud, que, por supuesto, lo afectó un poco, ¿no? A ver, ¿cuál es el reporte exacto que está llegando desde España? El periodista Joan Camus dice en su cuenta de Twitter, La selección de Venezuela ha convocado a Yangel Herrera para los próximos compromisos internacionales. El español presentará informes médicos para que el jugador no viaje y se quede en Barcelona y se espera que pueda estar disponible contra el Cádiz. ¿Cuándo juega el español contra el Cádiz? Es el 18 de octubre. Y si repasamos, Venezuela va a jugar el 7 contra Brasil, el 10 contra Ecuador y el 14 contra Chile. Por supuesto, si disputa estos partidos, no estaría disponible el 18, apenas cuatro días después, para enfrentar al Cádiz ya por la octava fecha de la Liga Española. El español va a jugar este domingo, por ejemplo, contra el Real Madrid en casa, este domingo 3 de octubre. Pero al parecer, Yangel Herrera no estaría para ese compromiso, sino que lo tienen planteado ya para el 18. Todavía falta muchísimo, más de dos semanas para ese compromiso. Pero al parecer este va a ser el panorama y esas serían las razones por las que el español va a acudir a la FIFA o va a presentar su caso ante la FIFA para que pueda, entonces, estar para ese partido contra el Cádiz. El español que ha tenido hasta ahora seis puntos en las primeras siete jornadas, un triunfo y tres empates. Lleva ya tres derrotas, dos de ellas ante los grandes de España, Atlético de Madrid y Sevilla. Y este fin de semana va a enfrentar al español. El único triunfo de la campaña para el español fue ante el Alavés hace un par de semanas por 1 a 0. De resto, han sido derrotas para el equipo de Yangel Herrera. Además de los tres empates ante el Villarreal, Osasuna y Betis Villarreal, que viene también de ganar la Copa, la Euroleague, y que está disputando en estos momentos la Liga de Campeones de Europa. Así que, al parecer, la Vinotinto no contaría tampoco con Yangel Herrera. Se suma al reporte que hacíamos este fin de semana sobre la posibilidad de que Darwin Machís no esté tampoco con la Vinotinto, también producto de las lesiones que vimos, ¿no?, en su compromiso ante la Real Sociedad por la Liga. Así que, bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar analizando, por supuesto, cuando se tome la decisión, cuando tengamos la lista final para esa triple fecha eliminatoria. Recordamos, Brasil el 7 de octubre en Caracas, Ecuador el 10 de octubre también en Caracas, y el 14 de octubre la Vinotinto viaja a Chile para disfrutar estos tres partidos de la triple fecha eliminatoria. Un placer haber estado con ustedes nuevamente. Recuerden suscribirse, darle like a nuestro contenido, a nuestro canal, y activar la campanita para que les avise cada vez que generemos este tipo de contenido. Un abrazo y hasta la próxima.